Y la verdad que me encuentro un poquito shockeado porque estuve como hasta las 6 de la mañana tratando de cerrar el negocio. Ahora por varios días, hasta que me lleguen los vidrios templados, el negocio va a quedar inseguro, voy a tener que pagar personal de seguridad. Sí, como vos lo decís, se agarraron a pelear fuera del negocio. Algunos de ellos entraron al negocio y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro volaban cualquier tipo de proyectiles, vasos, sillas, botellas, golpes de puño, cintazos. Sí, hubo un poquito para todo tipo de gusto. Es increíble que en una localidad como esta, con la cantidad de gente que había en el centro anoche, ocurra lo que estoy en este momento narrando. Parece imposible. Y bueno, ¿y nosotros cómo terminamos? Con un montón de gastos que tenemos que enfrentar, de puertas, vidrieras, vasos, mesas completas, tiraron al suelo. Lo único satisfactorio de todo esto, que el negocio estaba lleno y no hubo nadie, ni chicos, ni grandes, nadie lesionado. Eso fue fortuito porque con semejante cantidad de proyectiles que volaban, si ustedes han visto esta mañana, había vidrio hasta casi la vereda del frente en diagonal, el Banco Sudecor, hasta allá casi había vidrios. Adrián, ¿y han podido determinar por qué se produjo la bataola, por qué se armó la gresca? Sí, bueno, yo te voy a contar un poquito, totalmente irrisorio. Parece que lo sucedido ha sido un ajuste de cuenta por dos litros de nafta. A ver, me han comentado, ¿hay gente que se dedica a robar nafta de las motos que están estacionadas allí sobre la calle Rivadavia? Mirá, por lo que escuché, sí. Lo único que te puedo decir, nosotros tenemos dos motos para el reparto, hace unos tres, cuatro meses atrás, nos faltó la parte completa de la moto, nos quedó el chasis en el suelo, nos robaron todo, cuando fuimos a usar la moto para la repartir, nos encontramos que la moto no tenía nada de la parte trasera. Dicen que se han robado también varias bicicletas del biciclatero que hay allí frente a su negocio. Bueno, lo que yo tengo entendido es que frente a mi negocio, en una oportunidad, robaron cinco bicicletas juntas. Juntas. Sí, de noche, de noche, sí, sí. Sí, estoy indignado realmente por lo de anoche, pero también fue muy solidaria la gente del centro con nosotros anoche, porque creo que entienden de la misma manera que lo estoy narrando, pero yo quiero llamar a la comunidad entera de Belville, hoy, anoche nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otro, tenemos que unirnos, todos los belvillenses, para que esto no ocurra, prevenir, creo que esa es la palabra, prevenir, y quiero hacer un llamado también a nuestras autoridades, tanto como policiales como municipales, bueno, y que entre todos podamos prevenir esta ola de delincuencia, para el bien de todos los belvillenses. En torno de estos graves incidentes, el comisario Jorge López, de la Policía Provincial, describió el panorama que encontró la repartición al llegar al lugar. También señaló que la bataola está registrada por las cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública. Al constituirse los uniformados, en el lugar se restablece el orden, logrando hacer la presión de tres personas mayores masculinos, y una persona femenina menor de edad. A raíz de ello, se logra su presión, como les decía, y el traslado de esta unidad departamental donde se encuentran alojados. Los mayores se encuentran a disposición del titular de la comisaría distrito, por el desorden en un lugar público que han llevado a cabo, lo que establece esta falta hasta 20 días de arresto. Pero no obstante ello, ha tomado intervención la justicia competente de esta ciudad por el delito de daño, ya que ocasiona la ruptura de una puerta en dicho incidente. Comisario, estas cuatro personas que en su momento fueron detenidas, fueron las que participaron en su totalidad, o había más personas participando también de la rilla? Bueno, a raíz de su pregunta, también se está estudiando las imágenes que han captado las cámaras, y si hubo otra persona, y se lograría identificarlas también para que caigan en el mismo peso contravencional que estas personas. Usted me habla de la efectividad de las cámaras, que registraron con mucha nitidez los acontecimientos. Sí, sí, se encuentra reflejado y perfectamente documentado.